Hola, en este momento vamos a tener la oportunidad de hacer el armado y calibración, en este caso del ventilador Galileo Wall, es la familia de los Hamilton, y en primer lugar lo que tenemos que tomar en cuenta es toda la serie de materiales que vamos a necesitar, por ejemplo, tenemos el sensor de flujo de Hamilton, también tenemos el soporte de válvula expiratoria y el diaframo, y los circuitos, que es un promedio de 1,20m, 1,50m, descartable, y este modelo viene con la trampa para la parte expiratoria, además de eso tenemos los filtros bacteriales, como estamos en un momento de COVID, lo vamos a colocar en ambas ramas, inspiratoria y expiratoria, entonces, para comenzar, primero tengo que colocar el soporte de válvula expiratoria, el diafragma, siempre tomando en cuenta que el metal va hacia arriba, luego de aquí lo cojo de esta parte redondita, la más gruesa, mi dedo, este pulgar, y lo voy a instalar en la parte expiratoria del ventilador, ¿ves? Giramos de tal manera que queda en caja ahí, en esa parte. En esta parte de acá, como primer paso, vamos a colocar el filtro bacterial y viral, y tomar en cuenta también que podemos colocar el otro filtro en ese lado. con la salvedad que también tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros usamos filtros bacteriales y virales en las ramas expiratorias, en el caso de Hamilton, en el manual es bien claro que dicen que no se debe usar. En este caso, si vamos a usarlo, tenemos que la recomendación de monitorear la parte de las resistencias inspiratorias y expiratorias que la vamos a ver en el monitoreo del ventilador. Luego de ello, acá tengo el circuito, voy a colocar el sensor de flujo de esta manera, ¿sí? ¿Listo? Entonces ahora, vamos a instalarlos en un lugar donde corresponden. Siempre donde está la trampa es el expiratorio, que va en este lado, y el inspiratorio, en este caso en el Hamilton, va para acá. ¿Listo? Entonces ahora, vamos para este fin, tenemos este bracito articulado, vamos a colocarlo acá, para que me deje seguir armando el ventilador. Entonces, ahora sí, voy a retirar estas migas que están sujetando para evitar que se caigan al suelo y se vayan a contaminar. Entonces, tomamos en cuenta que aquí dice sensor de flujo, este es paciente azul, y van las líneas del sensor de flujo azul con el paciente, y el blanco con el equipo. Listo, hasta ahí ya tenemos entonces el armado sencillo, simple, en el caso del Galileo. Bien, entonces ahora vamos a encender el ventilador. Hay que tomar en cuenta lo que no solamente vamos a considerar el cable corriente de lo que es el equipo del ventilador, sino también la compresora, que la tenemos acá. Y también tenemos la fuente de oxígeno, que está acá. Si nosotros estamos en un servicio donde hay aire comprimido en empotrado, entonces simplemente le colocamos este circuito de acá, que es el aire comprimido, que va de pared. No olvidemos que acá tenemos un rango para las presiones que nosotros vamos a introducir en el ventilador. En el caso del oxígeno, como el aire comprimido, los rangos van de 2 a 6 bares, o 29 a 86 PSI. Entonces nosotros aquí, ¿de qué manera vamos a corroborar? Mirando aquí los manómetros. Estos manómetros están en la medida de PSI, pero en medida universal, y ahí estamos más o menos en un rango de 70, ante 80, en este caso de acá. Entonces, una vez que tengamos esos valores, vamos a ver también que estos dos, tanto el gas como el oxígeno, se introducen a esta parte de acá, que es el mezclador, y por lo tanto vamos a tener la inmunicidad internamente en el paciente. Luego de ello, ya tenemos encendido el ventilador, observen ustedes, no es pantalla táctil, todo es a través de forma manual, y para empezar vamos a colocar en color naranja, le decimos acá, pulsamos aquí, y empieza. Luego de ahí nos vamos a modo, damos clic, y luego de ahí nos vamos a calibración. Nos introducimos en calibración, y luego nos vamos a estanquiedad, pulsamos estanquiedad, y nos va a salir una alarma, una derretencia que dice hermetisis, circuito paciente. Como ustedes pueden ver acá, yo ya introduje el HME, con todo el espacio muerto que le voy a proporcionar al paciente, para que a su vez, el equipo lo vaya a censar. Vean ustedes cómo está, estancó. No solamente medimos el estanco, que quiere decir las fugas, sino también vemos la complean de los circuitos. Luego de ahí nos vamos, nos vamos a ir a sensor de flujo, dice invierta, estoy invirtiendo, dentro de la carcasa hay una lámina en forma de diamante, en la cual va a subir y va a descender. Entonces, esa lámina debe estar perfectamente alineada, de tal manera que no debe estar ni muy arriba, ni a los laterales. Entonces, ¿quién va a probar eso? Pues a través del equipo nosotros hacemos la prueba del sensor de flujo. En este momento está procesando la calibración, ahora me dice que invierta el sensor, voy a invertirlo. Ahí está procesando el otro lado del sensor de flujo. Este sensor de flujo es por diferenciar la presión. Ya estamos llegando casi al final del testeo y ahí nos va a dar el resultado de si está bien o no este sensor de flujo. Sensor de flujo calibrado. Luego de ahí voy a cerrar, sigo cerrando pero me voy para este lado de acá con esta perilla de este lado de dónde está la lupa y ahí voy a ver todo lo que yo he realizado. Se queda grabado en la memoria. ¿Listo? Cierro. Otro detalle importante que me puedo ir a ver en esta parte de acá me voy a esta partecita donde está el librito introduzco ahí me voy a este librito de acá y voy a ver el monitoreo de todo en general. Como ven ahí está listo para para que nosotros hagamos el monitoreo. Cerramos y ya está. Y apagamos acá. Y luego apagamos la compresora. De esta manera estamos finalizando la calibración del equipo del ventilador mecánico Galileo. Finalmente cuando nosotros ya hemos realizado la calibración vamos a colocar el empaque del filtro y de esta manera nosotros vamos a sellar para evitar que se vaya a contaminar el equipo que ya nosotros ya lo hemos armado y lo hemos calibrado. Y lo tenemos listo para que el paciente pueda ser recibido. Gracias. Gracias.